¿Has quitado la marca, bro? No, pero no pensé que queréis descargarlo, ¿verdad? Hasta, loco, donde sea. Donde sea y cuando sea. Va a un team. ¿Dónde? Está por fuera, va a la casa azul. No tengo conmigo. Me encanta pasar por toda la casa y encontrarme un arma. Eh, mandado del edificio de al lado creo que es. No sé. Llega uno aquí. Ahí se ha llevado a Franco. Si. Que me ha dado dos veces. Tiro la caja de placas, eh. Este se está yendo por todo lado, que coño, ¿verdad? Me sigue aquí campeando. Tiro la caja de placas, eh, chico. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pontero. Sí. Una bala, una bala. Me voy con el oso, eh. Me pongo placa y me cantegué. Estoy tranqui, me voy a meter aquí en el baño. No, no, no. No, no. Lo peor pasaron a la bala. No, no. Cuidado. No, no. No, estoy bien. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, ven! ¡Guau! ¡Expectemo! ¡Buenísimo, tío! ¡No! Le he fallado... ¡Ahí eh! ¡Ah! ¡Ahí adentro! Conmigo otro Si, ha regalto He visto una Tiro a bugar Te he dado Tiene hitches Tiene hitches Tiro a bugar Tiene hitches Bro, fucking escalera Tiro Hay más gente que estantes Hay más gente que estantes Hay más escaleras de mierda Tiro Tiro Vamos a subir La viva el todo Bueno Madre mía no sé como hemos salido de ahí vivo los tres Juegando en equipo Tiro La verdad este juego no tiene más que jugar en equipo No tiene más que jugar en equipo Este juego digo que no tiene más que jugar en equipo Ya, si es verdad Enfrente Me ha matado No lo sé ¿O lo habéis tirado por tiras? Eh, lo he tirado por tiras No, acaban de reír Mini Quarry, te ha pasado uno derecha Este Sí, sí, lo acabo de ver LOL LOL Hostiles drop in into the area, watch the skies Ah, tío Otro Otro Tiene que bajar Va por la moto, creo Ahí arriba, en la ventana Va a pushar Como va, a ver No, 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 no 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 No, pero por que son tan campers, por que son tan campers, por que son tan campers, abajo o arriba están? Segundo piso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, es con el Franco loco aqui dentro. Escucho a Snake, paso por aqui, los veo al frente mio. Lo veo al frente mio. No tengo nada Un tiro bro, un tiro zonet, un tiro zonet, zonet, un tiro No sé que dame la escopeta ya Mira aquí tienes un card muy bonito Creo que hable la caja Eran dos ahí arriba Aguanta No, porque no me... Te lo damos eh, te lo damos Porque no me deja subir No entiendo, estoy ahí Al drive No entiendo Una batida Instale en el medio este tipo Ah vale, tené un toque Lo que ha salido aquí Estos van a asaltar los del edificio alto Estos van a asaltar los del edificio alto No necesariamente No, si tienen que saltar Si saltan ya los pesados Si nos llevan dentro Te harían caer inesperable azar a su lado ¿Dónde están los de arriba? Voy a matar al último Vale Hay gente por allá Y ahí Se va a meter en burger Aguanta Banco BG Buena partida chavales Así para empezar la noche no está mal Gracias por ver el video